Bueno amigos, hoy es el segundo día del reto de perder 5 kilos en 15 días, con mamá de malis. Bueno, me he pesado y peso 67 kilos, normalmente debería pesar entre 59 y 62 kilos. Así que me he propuesto, pues como ya sabéis, de perder 5 kilos en 15 días, haciendo ejercicio de 15 minutos cada día. Bueno, hoy vamos a empezar calentando, antes de empezar a bailar, calentamos. Ahí. Yo no soy profesional, eso lo hago, porque quiero quitarme los kilos. Los kilos que tengo además, soy sanitaria, así que sé que antes de hacer cualquier ejercicio, hay que calentarse los músculos. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, ahora vamos a empezar con la música, ¿eh? Hola. 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 Hola.